Yo soy de uno de los miembros ya por los años de Big Bang. Me refiero a Italia, a la última Italia, que se llama Rindolinda. Señoras y señores, recibamos sobre este escenario le damos un fuertísimo aplauso a Giyang. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!